Una civilización sin demencia, sin criminales y sin guerra, donde el capaz pueda prosperar y los seres honestos puedan tener derechos, y donde el hombre sea libre para elevarse a mayores alturas, son las metas de Scientology. Anunciadas por primera vez a un mundo enturbulado en 1950, estas metas están perfectamente dentro del alcance de nuestra tecnología. De naturaleza a política, Scientology da la bienvenida a cualquier individuo de cualquier credo, raza o nación. No buscamos ninguna revolución, solo buscamos una evolución, hacia estados de ser más elevados para el individuo y para la sociedad. Estamos logrando nuestras metas. Después de interminables milenios de ignorancia sobre sí mismo, su mente y el universo, se ha hecho un avance notablemente importante para el hombre. Las verdades combinadas de 50,000 años de pensadores, destiladas y ampliadas por nuevos descubrimientos sobre el hombre, han hecho posible este éxito. En un mundo turbulento, el trabajo no es fácil, pero entonces, si lo fuera, no tendríamos que estar haciéndolo. Respetamos al hombre, y creemos que es digno de ayuda. Te respetamos a ti, y creemos que también tú puedes ayudar. Y que un nuevo día amanezca para ti, para aquellos a los que amas, y para el hombre. Nuestras metas son simples, si bien grandes, y triunfaremos, y estamos triunfando, con cada nueva rotación de la Tierra. Tu ayuda es aceptable para nosotros. Nuestra ayuda es tuya. 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 CC por Antarctica Films Argentina